Aunque vos quieras venirte Esto no se va a acabar Para siempre lo dijiste Ahora tienes que aguantar Desde siempre lo supiste Pero la hiciste difícil Pero estar contigo nena Se volvió una bella crisis Es una frenética Pero la doy mi fanática Dice que no perdí la técnica Tiene mirada maléfica Esa nena galáctica No quiere con Dios es satánica Solo un santo le reza Pero ahora no se empieza Baby, porfa, vamos al 100 Vamos a subir el tono Compraron toda esta botella Pa' que olvide todo Ya te lo dije en otro tema Baby, porfa, come on Vuela por el sky Antes de aterrizar En tu calor Vos Vos Y yo Vos Desvistámonos Vos Y yo Ey, ey Me gusta cuando armás Y mi hash cuando luce Como es que lo tiene Como lo conduce A tu labio te rezo Y tu no eres cruce Me tiene buscando los siete euros cruces No usa horche de un tatuzzi Yeah, usa remera epoxy Oh, también se viste fina Como de Mars En el borde del jacuzzi Yeah, pregúntale si es exclusive Está solo pa' mí No está pa' nadie más Yeah, ella no es una más Es una frenética Pero la volví mi fanática Dice que no pedí la técnica Ey, tiene mirada maléfica Esa nena galáctica No quiere conduce satánica Solo un santo le reza Yeah, pero por algo se empieza Perdón Vos Y yo Desvistámonos Vos Y yo Es una frenética Pero la volví mi fanática Dice que no perdí la técnica Ey, tiene mirada maléfica Ey, esa nena galáctica No quiere conduce satánica Solo un santo le reza Ey, pero por algo se empieza Yeah, frenética Oh, la volví mi fanática Ey, no perdí la técnica Mmm, no quiere conduce satánica Mmm, no quiere conduce satánica Solo un santo le reza Yeah